Mucha alegría, aparte no suele cerrarse así una tanda de penales, generalmente se define en lo que es el tiempo extra, en el suplementario, y dio muchos nervios y también estoy muy agradecido con las chicas, ellas mismas nos agradeceron a nosotros, porque bueno, le mando un saludo a Flavio, que no pudo venir el director técnico, y nosotros nos hicimos cargo con otro técnico, Maxi Silva. Un trabajo arduo, ¿no? Durante todo el año para poder llegar a este torneo, a este campeonato. Sí, la verdad que sí. Bueno, eso también es parte de Flavio, de las chicas que vienen, que van a entrenar los martes y los jueves, a la noche, con frío, como sea, le ponen de todo, así que he merecido y da alegría, me agarra piel y gallina de la emoción. ¿Qué es el resultado entonces? Último campeón, bueno, jugaron con el último campeón del año pasado, con lo que es 28, un tremendo partido, una final, empataron y bueno, fueron a penales. Exacto, exacto. Sabíamos que iba a ser un partido difícil, sabíamos, que tiene jugadoras de muy buen nivel, pero nosotros también teníamos lo nuestro, así que apostamos a eso y más allá de los vaivienes, pudimos cerrarlo positivamente. Felicitar también a Ferro, Ferro es relativamente nuevo, las jugadoras, es un mis de cada equipo, no pensamos que iba a ser un partido, pero nosotros salimos a dar nuestro partido y sin subestimarlas, se nos dio positivamente, fue difícil, fue el primer partido, después nos supimos acomodar en el segundo, donde nos pudimos consolidar defensivamente, que por ahí en el primer nos costó, después con Boxing lo mismo, yo creo que nadie esperaba que sea una semifinal tan dispareja, porque sacamos muchos goles y bueno, este creo que era el cruce que todos esperaban en la final y se nos dio, por suerte se nos dio a nosotros, sabemos lo mismo, sin subestimar al rival, jugando a lo que sabemos y nada, contentos, la verdad muy contentos. No, lo vivimos re bien, las chicas participaron un montón, estuvieron bastante activas y mucho entrenamiento igual, todos los días entrenamos, la verdad estuvo muy lindo el torneo igual. O sea que bueno, vienen durante todo el año trabajando arduamente para poder llegar a este campeonato. Sí, obviamente, igual tuvimos otros torneos, así que este fue uno más y fue buenísimo que ganemos. ¿Hace cuánto que atajas vos? Yo desde los 7 a 8 años, así que ya vieja. Muchísima experiencia, se vio, se notó recién también en la final y bueno, en la parte de los penales. Sí, no, la verdad que estaba muy nerviosa, pero quería ganar y lo puse todo por las chicas y por mi equipo. Gracias.